¿Qué tal mi gente? Buenas noticias para Daniel Sancho y malas evidentemente para la defensa de los intereses de Edwin Arrieta y es que tenemos a un perito judicial que cree que no va a ser condenado a pena de muerte, eso número uno. Una indemnización, eso sí, la indemnización que piden es bastante harta, 760.000 euros, vamos a ver exactamente todo esto en este vídeo y también vamos a ver cómo el primer abogado de Daniel Sancho, como sabéis ha transcurrido en todo este tiempo como 4 o 5 abogados, no recuerdo si eran 4 o 5 abogados tailandeses estamos hablando, siempre rechazaba y rechazaba, asegura que el joven nunca pronunció los términos, refiriéndose a Daniel Sancho, asesinar o matar, con lo cual esto puede ser una especie de, bueno, en ningún momento él dijo que matar o asesinara, sino que digamos que se puede sostener la tesis de que no era premeditado, ¿vale? Dicho esto, vamos a ir con Emilio Palacio, nuestro compañero colaborador habitual del canal, que es perito judicial y vamos a ver por qué le he preguntado sobre la forense que estuvo ayer en el juicio, una forense de Copangán, que fue la que, digamos, pues bueno, revisó a Edwin Arrieta, ¿no? cuando fue fallecido y se le hizo la autopsia, así que vamos a ver qué le dice. Hola Enrique y compañeros seguidores, ¿cómo andáis? A ver, en cuanto a la pregunta que me hace sobre el peso de la declaración de la forense, donde parece que no puede concluir que la muerte de Edwin Arrieta fuera premeditada y que eso pudiera juzgar a favor de Daniel, pues a ver, te comento, es normal que existan varios peritos en un juicio, ¿vale? Eso es normal, tanto de parte como nombrado por un juez. Todos tienen carácter de peritos y sus conclusiones son igual de válidas, ¿eh? Aunque el juez le puede dar más peso al nombrado por él, lógicamente, pero todos declaran bajo juramento actual con objetividad y no incurrir en ninguna circunstancia que les inhabilite para ello. En teoría, claro. Al final es el juez quien, después de la testificación de todos los peritos, donde las partes le formulan las preguntas oportunas, es el que decide qué pericial tiene mal valor o que ninguna es concluyente, ¿vale? Todo depende de las contradicciones o no que el perito pueda manifestar en su declaración y de la calidad de las pruebas realizadas en la pericial. Hay que recordar que la prueba pericial es un medio de prueba indirecto y de carácter científico, por el cual se pretende que el juez pueda valorar y apreciar técnicamente unos hechos que han sido aportados al proceso por otros medios probatorios, ¿vale? Que no es la única prueba. Entonces, la calidad de las pruebas informé en esta pericial, teniendo en cuenta que es una hipótesis, al fin y al cabo, ¿vale? Sí, ahora va a explicar exactamente por qué realmente es una hipótesis. En este caso, han dispuesto de hecho parte de 17 del cuerpo de Edwin. Claro. No teniendo una tan importante como el Thorax. Vale, esto quizás es lo más importante, esto ya nos lo dijo el forense, Borja Moreno, nos dijo, claro, es que falta lo más importante, el torso para delimitar o, digamos, realmente saber cuál fue la causa de la muerte. Quizás a lo mejor no murió por el golpe en la cabeza y sí lo hizo por el Thorax. Entonces, claro, uno, como ya nos dijo Borja Moreno en su momento, una persona no puede morir de tres cosas a la vez. Es decir, por derramamiento de sangre, por la puñalada, posible puñalada, ¿no? Se estaba hablando en el Thorax, pero claro, el Thorax no lo tenemos. Entonces, no se puede morir de tres cosas a la vez. ¿Que sangrara por tres sitios a la vez? Sí, pero que morir tuvo que morir por una de ellas, ¿no? Entonces, claro, es lo que no se tiene claro y es a lo que se puede agarrar la defensa, Daniel Sancho, para que se libre, ¿vale? Continuamos. Por tanto, no es extraño que la forense no pueda concluir de una manera inequívoca que Daniel actúe de una manera premeditada. Esto, lógicamente, favorece a Daniel, ya que recordemos que en todo sistema judicial, incluido el tailandés, ¿vale? La carga de la prueba recae sobre el Ministerio Fiscal. Aunque si existen otros forenses que así la afirman, le corresponde a la defensa encontrar las lagunas en sus periciales y en sus testificales. Entonces, de todos modos, la policía es una prueba más, una de tantas. De muchas, porque por lo que la Fiscalía seguro que ha aportado otras pruebas de la premeditación, como los tickets, las cintas de vídeo, las compras, todo eso que aparece. Pero hay que recordar que han detenido al jefe de la policía, Big Joe, ¿vale? Y todo eso parece que no... Hombre, claro, esto sí que es verdad que a lo mejor nos caemos, pero realmente es verdad que esto le quita peso el hecho de que la persona que llevaba la instrucción policial, Big Joe, no lo esté llevando. Con lo cual, la conclusión de este perito judicial, Emilio Palacios, pues bueno, es la siguiente. No, pero pone un poco entre el juicio toda la actuación y la instrucción y de cómo se obtuvo la confesión, lo del restaurante, todas las cosas. Por lo que la pericial en este caso sí puede ser relevante, ¿vale? Entonces, bueno, es una fase más del juicio, hay que esperar a ver qué digan. De todos modos, yo ya te di mi opinión y como salga, me vas a tener que pagar una paella en Sevilla o lo que sea. O un paellito. A ver, él dijo que no quería que fuera pena de muerte, que Marco García Monte no era tonto, que sabía perfectamente lo que estaba haciendo y que al final iba a conseguir la cadena perpetua. Hay que recordar que, claro, si es condenado a pena de muerte, lo pueden conmutar a cadena perpetua, pero claro, no van a estar bajando 17 escalones, me explico, de delito. Entonces tú, si directamente se le condena a cadena perpetua, estamos hablando de que ya sí podría luchar por estar varios años reclamando y esto y lo otro. Pero claro, si es pena de muerte, directamente la sentencia, al final lo más que te queda es luchar para que no lo maten, para que se le conmute a cadena perpetua. Y ya eso sería inamovible, ¿no? Entonces esto es que es importante, es que el salto de pena de muerte a cadena perpetua es la vida o la muerte. Y de cadena perpetua, a años, pues evidentemente es a que lo trasladen a España y es que a lo mejor en 15 años esté fuera, ¿no? Todavía siendo joven. Porque seguro está transcurriendo el juicio a puertas cerradas, sin mucha publicidad, con dos miembros de la Embajada Española que están asistiendo a los juicios y con lo mediático que se está volviendo, con García Montes y compañía haciendo de las suyas por todos los sitios, intentando desacreditar a todo el sistema judicial tailandés. No tiene nada más que ver que hasta el hijo de Daniel está haciendo las preguntas y no las está haciendo su abogado, por lo que parece. Curioso, curioso, sí. Todo esto al final, yo creo que la sentencia más satisfactoria para todos, una condena, sería una cadena perpetua. Vale. Bueno, es su opinión, ¿eh? Pues nada. Muchas gracias. Si queréis algo más, decírmelo. Y saludos para todos. Lo vuelvo. Venga, hasta luego. Pues muchas gracias, Emilio. Pasamos al siguiente punto. Él cree que lo más satisfactorio sería una cadena perpetua. Realmente es lo que quiere la familia. Ya sabéis que por temas religiosos, ellos no quieren que sea una pena de muerte. Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver. Oye, al final le voy a deber algo. Bueno, vamos allá. El primer abogado de Daniel Sancho, importante esto, que ya no es su abogado, aseguró en su momento que el joven Daniel Sancho nunca pronunció las palabras matar y asesinar y esto juega a su favor. El abogado que asistió a Sancho y su testimonio es llamativo. ¿Por qué? Sí, es muy importante, Joaquín, porque además, primero, no es nada sospechoso de ser parte. De hecho, lo llama la Fiscalía. Y también recordemos que no terminó de las mejores maneras con el equipo legal que lidera Marcos García Montes. Bueno, en un momento de ese interrogatorio, de esa declaración, como testimonio... Creo que es el abogado... El nombre ya no me acuerdo. Pero creo que es el abogado más famoso, que fue el que luego hizo declaraciones y demás. El primero. Ahí, no me acuerdo. Lo tengo ahí, pero no me acuerdo bien. El señor Cunanan... Cunanan, Cunanan. Es el más famoso, es del que más hemos hablado. Y creo que era bastante bueno. Creo que al final se perdieron un gran abogado. Es verdad que al final poco se puede hacer cuando está todo con tantas pruebas tan claras, pero bueno. Daniel se levanta y le pregunta... Recordemos que aquí en Tailandia, como también en España, los abogados no revelan sus conversaciones con los clientes. Pero le pregunta Daniel Sancho, ¿puedes confirmar lo que declaré concretamente a la policía durante el 7 y el 16 de agosto? Y el señor Cunanan lo que dice es que en ningún momento, y lo reconozco ante el juez, en ningún momento mencionaste la palabra asesinato, tampoco premeditación, tampoco lo preparé todo o tampoco... Esto evidentemente juega a su favor. Dije, en ningún momento lo maté. ¿Qué se busca con todo esto? Bueno, pues intentar anular lo que lleva buscando la defensa, que es la primera confesión, esa confesión espontánea en los primeros días de aquel mes de agosto en la comisaría de Copangam, que ya analizamos este lunes, Joaquín, con palabras muy extrañas de Daniel a la hora de declarar ante esa policía. Fijaros que hasta hace escasos tres días, cuatro días, la sesión cuarta creo que fue, iba todo muy mal para Daniel Sancho y en cuestión de poco tiempo se está dando la vuelta. Es verdad que al final, como dice Fran Cuesta, oye, al final seguramente sea la cadena perpetua, que es lo que dicen, que creen que tienen en mente desde agosto, que lo tienen todo muy claro, y que son muy cerrados con respecto a lo que hay y lo que creen que sucedió. Pero sí que es cierto que si este juicio fuera en otro lado, no le está yendo muy mal a Daniel Sancho. Por lo tanto, es fundamental que Cunanan confirme que en ningún momento se refirió en estos términos, únicamente habló del delito de descuartizamiento. Para eso, bueno, para intentar contrastarlo delante de un juez, también han sido citados aquí a declarar uno de esos abogados que estuvo con Daniel Sancho durante los primeros días y tres intérpretes. Acaba de terminar hace unos escasos minutos esta última sesión de la segunda semana del juicio y sí sabemos que uno de los intérpretes a las preguntas del juez dijo no recuerdo nada, no recuerdo absolutamente nada. Hoy hemos visto a un Daniel que sabe perfectamente cuál es su sumario, sabe perfectamente cómo dirigirse a los testigos ante el juez. Una actitud muy diferente y que Joaquín demuestra que lo tiene bastante bien estudiado. Supongo que... Tiempo ha tenido y evidentemente sabían que el que mejor podía defenderse era el mismo, entonces ha sido instruido para que haga las preguntas lo mejor posible para su defensa. En estos últimos meses en prisión, pues le dará tiempo a estudiarse muy bien su caso y por eso hacer preguntas tan certeras a los testigos y sobre todo a este abogado que ha dicho, insisto, que no dijo esas palabras, Joaquín. Bueno, una gran ayuda para Daniel Sancho que el primer abogado, Cunanan, haya dicho esto, eh. Ojito, bueno, vamos con esa indemnización que piden los abogados de los Arrieta, 760.000 euros. Bueno, la defensa de Daniel Sancho sostiene la segunda semana del juicio en Tailandia por asesinato premeditado, que el proceso está yendo bien. A pesar de que están declarando los testigos de las acusaciones el letrado del hijo de Rodolfo Sancho, considera que no está pudiendo demostrar la premeditación. Por otro lado, hemos sabido que los abogados, según Informativos 3.5, tailandeses de la familia Arrieta, han pedido una indemnización de 760.000 euros. Los abogados de la familia Arrieta en Tailandia, Metapong, Sucar, bueno, los nombres da igual, han pedido este viernes una indemnización de 30 millones de bats, lo que serían al cambio 760.000 euros ante el tribunal de la corte de Samui. Bueno, estos abogados tailandeses han explicado a la agencia F que han calculado la cantidad teniendo en cuenta que los padres del cirujano dependían económicamente de él y entendiendo a lo mejor, haciendo un cálculo de que esos padres pudieran, yo que sé, vivir a lo mejor 15 o 20 años cada uno, o sea, son mayores, y bueno, que era el dinero que a lo mejor iba a recibir en los próximos años, por parte de Edwin Arrieta si no se lo hubiera asesinado, claro. Esta cantidad es muy inferior a la que manejaba pedir el abogado español de los Arrieta, Juan Gospina, que oscilaba en 410.000 euros. Bueno, la defensa de Daniel Sancho, bueno, al final es lógico que se pida más por si acaso al final se queda en la mitad, pues bueno, era lo que pensaban, ¿no? Daniel Sancho mantiene que Edwin Arrieta se golpeó con el lavabo de la cabeza en el transcurso de una pelea, niega que lo matara y que lo planeara, solo admite el descuartizamiento. La policía tailandesa en su investigación concluyó que el acusado planeó la muerte del cirujano colombiano. Para ello, entre otras cosas, sostiene que compró varios cuchillos y otros utensilios el día antes de su llegada. Sin embargo, la defensa de Daniel Sancho considera que tras las declaraciones de los testigos de la Fiscalía, policías y forenses no se puede demostrar dicha premeditación. De ahí la sonrisa de Rodolfo Sancho a la salida. Ahora entendemos de la corte de Samui por qué salió tan contento, porque no se ha podido demostrar la premeditación, con lo cual estaríamos hablando que el paso de pena de muerte a cadena perpetua ya estaríamos hablando de que es una gran noticia. Primero, porque no se le va a matar. Segundo, porque ya se podría, en tal caso de que fuera la sentencia final, cadena perpetua, luchar por la condena inferior, que sería por año, y esto conllevaría poder, una vez que ya es por año, ya esto conllevaría poder solicitar la extradición teniendo una sentencia firme para su deportación a España, a cárceles españolas. Y seguramente, entre lo que ya llevase en Tailandia, más algunos años en España, yo creo que en 15 años, que todavía sigue siendo bastante joven, podría estar en la Feria de Sevilla o donde él quisiera. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. ¿Qué os parece esto? Un saludo.